Magia, leyendas antiguas y criaturas espirituales, así es estrategas, TFT de Signios al fin está aquí. Quizás ya has visto uno que otro video con un montón de novedades, pero tranquilo que TFT sigue siendo el mismo juego que conoces y amas, solo que le inyectamos una buena dosis de héroes legendarios, mecánicas frescas y un repertorio de acompañantes místicos que te emocionarán cada vez que descubras nuevas tácticas que nadie había imaginado. Pero acompáñame en esta guía introductoria de TFT de Signios y verás que pronto recuperamos el título de Maestros de la Convergencia. ¿Listo? ¡Vamos a los cambios! Nuevo set, nuevas clasificatorias. Para que el inicio de este viaje sea justo, reiniciamos el rango de la mayoría a Hierro 2. Aunque si eres diamante o superior, podrías iniciar un poco más arriba. Recuerda que hay recompensas exclusivas al final del set si logras el rango mínimo, así que comienza a subir escalones hoy mismo. El destino brillará más fuerte para uno de tus guerreros con la mecánica del campeón elegido. Esta es una unidad especial que encontrarás ocasionalmente tu tienda y costará tres veces su precio normal. Y créeme que lo vale, pues será de dos estrellas, tendrá 200 puntos de vida extra, una de sus estadísticas tendrá una bonificación única y uno de sus orígenes o clases será elegido, lo que significa que contará como dos unidades de esa sinergia. Si tu primer campeón elegido no te llenó el ojo o no va con tu plan de combate, no te preocupes, tendrás la oportunidad de venderlo y adquirir a algún otro campeón elegido en la tienda. ¡Escoge sabiamente! ¿Te gusta crear multitudes en el tablero? Ten cuidado porque aumentamos la experiencia necesaria para subir de nivel a partir del 7. Este cambio se resiente aún más para el nivel 9, que ahora requiere 14 puntos de experiencia adicionales para subir, lo que podría ser menos viable en las composiciones de 9 campeones. En esta ocasión ajustamos los porcentajes de aparición de distintas categorías de objeto, dependiendo de la ronda de carrusel en la que te encuentres. Si eres de los que les encanta calcular las probabilidades antes de armar un plan, revisa las notas del parche para conocer los números exactos. Y hablando de objetos, ya no podrás obtener objetos completos en las orbes de botín, mientras que los objetos de espátula pueden aparecer en las últimas rondas PBE, pero solo si tienes al menos uno de los rasgos activos en el tablero. Para que disfrutes de las novedades con calma, agregamos 5 segundos a la etapa de planeación, pero revertiremos este ajuste en el 10.20 cuando te sientas un poco más familiarizado con las mecánicas. Para darle una buena refrescada al meta, Designios nos traen nuevos personajes y uno que otro ajuste para las antiguas sinergias a las que estabas acostumbrado. Para resumir tus opciones a la hora de armar composiciones, podemos dividir a las sinergias en cuatro grandes categorías. Si tienes tiempo jugando TFT, ya conoces la dosis de daño letal de ciertas clases como los Asesinos, cuya labor es infiltrarse en la retaguardia enemiga. Pero ahora tendrán competencia, pues los Sombra igualmente saltan a la línea trasera, además de tener un peligroso efecto de sigilo para sorprender a su víctima. Ojo que hay clases y orígenes que a pesar de conservar su nombre funcionan diferente. Un buen ejemplo son los Cazadores, que ahora pueden olfatear la sangre de los heridos y atacan a los rivales con menor vida. O los Francotiradores, cuyo fuerte dejó de ser un simple ataque a distancia y ahora cuentan con daño que rebota alrededor del objetivo. Entre las sinergias más novedosas se encuentran los Sectarios, que al perder cierta cantidad de vida invocarán a Galio, un enorme coloso programado para la destrucción. Los Luz Lunar son unidades de bajo costo que durante la ronda conceden una estrella a la unidad Luz Lunar con nivel más bajo, por lo que son ideales para las primeras rondas. Pero si buscas daño en juego tardío, no hay como los Caudillos, que aumentan su poder progresivamente conforme acumulan victorias. Finalmente tenemos algunas fusiones como los Duelistas, que con su mayor velocidad de movimiento y de ataque, son una novedosa mezcla de Cronos y Espadachines. ¿Cuál de ellos crees que dominará el meta? Resistencias y puntos de vida son la clave para sobrevivir combates prolongados, así que considera sinergias defensivas para no morir en un 2x3. Para que no los extrañes, los confiables peleadores, vanguardias y místicos permanecen en la convergencia con sus mismas bonificaciones a los puntos de vida, resistencia física y resistencia mágica respectivamente. Pero ahora, fuertes como el roble, misteriosas criaturas de la naturaleza cobran vida con los Bosque Viejo, que adquieren más y más resistencias con el paso del tiempo. No todos son simples esponjas de daño. Los deidades no solo reducen el daño recibido al cumplir ciertos criterios, sino que reciben una bonificación de daño verdadero que también les permite regresar un poco de dolor. La tercera categoría corresponde a aquellas sinergias que, en lugar de brillar por sí solas, consiguen el éxito gracias a las bonificaciones que otorgan a sus aliados o a las poderosas debilitaciones con las que contrarrestan al rival. Algunos tendrán la misión de conceder escudos a su equipo como los custodios, otros potenciarán el maná de los aliados como los iluminados. Y aunque ya no hay piratas espaciales, a los Fortuna también les encanta jugar con el azar, pues tienen la posibilidad de obtener orbes al final de cada combate. En un universo inspirado en Honia no podían faltar los espirituales, que al lanzar su primer hechizo otorgan velocidad de ataque a todos los aliados en el tablero. ¿Buscas cómo contrarrestarlos? Los adeptos tienen el efecto opuesto alentando los ataques del adversario. Si lo que temes es el daño del rival, los deslumbrantes han descubierto hechizos defensivos con los que logran reducirlo. Por último, los hermanos Yasuo y Yone constituyen la sinergia de exiliados, guerreros solitarios que se benefician siempre que no haya aliados cercanos. Existen sinergias de una sola unidad que caben perfecto en la mayoría de las composiciones cuando queda un espacio libre. Para Seth, el jefe, la prioridad es no descuidar su entrenamiento. Así que al perder cierta cantidad de vida, saldrá de combate momentáneamente para completar unos cuantos sets de abdominales y regresar al campo de juego aún más vigorizado. Kane, el atormentado, obtiene la opción de transformarse tras jugar cierto número de combates. Azir, el emperador, despliega dos escuderos que puedes colocar en cualquier parte del tablero y que tendrán más puntos de vida conforme el emperador suba de nivel. Además de las sinergias, también tenemos ajustes a objetos y otros totalmente nuevos como la armadura pétrea que mejora tus resistencias y la capa de fuego solar que aplica un efecto de quemado a un adversario cercano. Si deseas afinar tu arsenal, no olvides revisar las notas del parche. Mucho de dónde escoger, ¿no? Si no sabes por dónde empezar, los primeros ensayos sugieren mezclar composiciones como Adeptos y Místicos para una defensa casi perfecta o Cazadores con Luz Lunar si te gusta el efecto de bola de nieve. Lo cierto es que no hay una única fórmula para el éxito en Designios y nos emociona ver que ustedes, los verdaderos estrategas, descubran tácticas que ni los propios desarrolladores habían imaginado. En un set como Designios no podía faltar una de las criaturas míticas más populares de Lejano Oriente, así que las nuevas mini leyendas son una triada de dragoncitos tan distintos en apariencia como en personalidad. El Barbón de Aoshin es un poderoso guardián de las tormentas que me recuerda mucho a Aurelion Sol, mientras que Umbra es un sombrío dragón murciélago que le encanta cocinar su propio almuerzo con su aliento de llamas. Aunque al principio parece que se toman muy en serio su papel de seres omnipotentes, en realidad solo están esperando el momento perfecto para sacar sus guitarras eléctricas e inyectar un poco de rock a los tranquilos sonidos de la naturaleza. Pero mi alma gemela es definitivamente el buen pachón. No se toma nada en serio, es fanático de los dumplings y no necesita guitarra para unirse a la banda. El pegajoso ritmo que crea con la cola y su enorme barriga al mejor estilo de los fabulosos Cadillacs en voz a vez será música para tus oídos cada vez que aniquiles a tu rival. No olvides que existen muchas variantes, mi favorita es el Pachonk Panda y que cada mini leyenda se ve más imponente cuando evoluciona. Los huevos de mini leyenda seguirán siendo la forma de ampliar tu colección, pero lo bueno es que con los nuevos fragmentos de estrella, la evolución de tu mini preferida ya no es cosa de suerte, pues te permiten mejorar directamente cualquier mini leyenda de una o dos estrellas que poseas. Puedes obtener estos fragmentos directamente en la tienda o bien como recompensa al completar las misiones del pase plus. Habrá que darles un hogar digno a todas estas criaturas, ¿no crees? Desde sagrados templos samurai hasta campamentos perdidos al pie de una oscura colina, la naturaleza mística de Jonia cobra vida en las arenas de designios. Además, sus animaciones ahora cambian de acuerdo con tus victorias, derrotas, rachas y muertes de campeones de tres estrellas. ¿Y qué crees que sean esas criaturitas luminosas que te observan desde su escondite? Solo espero que sean amigables. Si deseas hacerte de la colección completa, toma en cuenta que algunas pueden comprarse en la tienda individualmente o en paquete, mientras que otras solo se consiguen a través del pase gratuito y el pase plus. Conoce más sobre los pases de designios en el link de la descripción. Los mejores de cada región lo dieron todo en los campos estelares durante los tres días del campeonato mundial de TFT Galaxias. Muchísimas felicidades al campeón mundial KC Double 61 de Francia, así como a nuestros representantes de Latinoamérica, Cupiritas y Calciper, que obtuvieron el noveno y décimo quinto lugar respectivamente, llevándose a casa premios geniales por $9,000 y $5,000, además de la experiencia de compartir el escenario competitivo con los mejores del mundo. Aunque este es tan solo el primer campeonato mundial de TFT, nos encanta ver cuánto ha crecido la escena competitiva en nuestra región y en el resto del mundo. Si crees que tienes lo que se necesita para ser de los mejores, síguete preparando porque el competitivo apenas comienza y vamos con todo. Cuando se trata de estrenar un set de TFT, no hay mejor manera que lanzarse de lleno al río de novedades. No importa si Designios es tu primera experiencia con el juego o si eres un veterano de TFT que regresa para responder al reto, lo cierto es que un poquito de ayuda no le cae mal a nadie. Así que espero que esta guía introductoria te haya sido útil y no dejes de checar todos los links en la descripción para conocer más acerca de este increíble mundo de fantasía. Que tu destino se ilumine con la luz de la victoria y nos vemos en la próxima. Gracias.